El ángel, escutado. Me hubo reunión familiar para poder preguntarme por qué yo no me casaba o a mí ya nadie me amaba. A mí me aman muchos hombres y también muchas mujeres, pero paz, padre de mi alma, que su hija está casada. ¿Cómo y cuándo, con qué? Preguntó severo el padre y la niña contestó. Cuando retomé la danza, me enamoré del flamenco y me casé por las dudas para estar siempre a su lado. Cuando retomé la danza, me enamoré del flamenco y me casé por las dudas para estar siempre a su lado. No, el domingo doce, debutamos en un lugar muy bonito que se llama Volte de Don Alfonso. Como en la calle, las negras, no habla de mi mujer. Princesa. Las negras, 28. Sí, frente al Palacio de Liria. Frente al Palacio de Liria. La sede de la Tlacuola. Los picos no están a seis. Vamos a hacer el espectáculo de flamenco, famo y poesía. Con el gran chanderón y la guitarra de Antonio Valerio. Muy bien. ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!